Buenos días, buenas tardes, buenas noches, otro día más, con esta gran obra maestra, que no vea que gozada la que me estoy pegando con este juega soy yo, porque es desproporcionado, cargamos partidas, para darlo todo en toro harto. Uy, mira, mira lo que es ahí, uy mira lo que es ahí, uy mira otro jefe ahí, eso es otro jefe, eso es otro jefe ahí, uy, 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 que nos vamos para abajo, a ver que hay, hay una escalerita ahí, yo a los lobos me los cargo. Vale, vamos a jugar, dale al lío, dale fuerte. Ruinas de la necrondonada. ¿Sabes que han anunciado nuevos juegos de Pokémon? Hombre, hombre que se lo he visto, estoy harto de ver, ven los memes en Twitter, tío. Que si, que el Jiménez es el gimnasio de Pokémon fantasma. Que si, Fran de la, que si, Fran de la jungla también. Yo que sé, tío. Yo sí, ojalá, tío. ¿Te imaginas? He comprado un juego desde Instagaming. Buenos días, Joni, ¿qué tal? Senku, God. Muchas gracias por ese follow, bienvenido al canal y que esté en toro harto, tío. Tipo volador porque está en toro harto, tío. A ver, por nada, por ahora no. A ver, a mí me ha llegado un mensaje, creo que es la primera compra. No sé si van a salir todos los mensajes, ¿sabe? Pero bueno, vamos a investigar. Uy, está hecho eso fuerte, ¿eh? Uy, está hecho... 257 da. De experiencia. Tía, ¿eh? Uy, esta zona es buena para... Esta zona es buena para entrenar, ¿eh? Joni, y yo, Joni. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo vas, tío? Recuerdo de Vietnam ese cofre, ¿eh? ¿A dónde nos lleva, chavales? ¿Cofre trampa? ¿O cofre de TP? ¡Oh! Guadaña alada. ¿Eso qué es que hay ahí? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Cómo? Por si... Por si me va a hacer falta, tío. Madre mía, es que tengo que estar aquí. En cada pata haciendo esto, tío. ¡Ojo, eh! Venga, va. Nos quedan los de adelante, tío. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Hostia, qué guapo, cómo se ve! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Qué pasada, tío! Espérate, que me pica el ojo, tío. Ah, mira qué detalle, ¿no? Con su escalerita y todo ahí. Un detalle, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Publicación de recuerdo. ¿Puedo duplicar los recuerdos que hayan tenido previamente? Se incluye los recuerdos que hayan recibido de poder. Realizarse una vez por mausoleo. ¡Ah! ¡Que no tengo! ¡Que no tengo! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Que se puede utilizar esto aquí! Menos mal que tenemos mucho llave espada de petra de esta, tío. O sea, vale. Esto es un boss, ¿no? Cárcel eterna del llanto. O sea, vale. Primer boss del día. En todo lo harto. Vamos a ver quién es. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Aquí estamos. Para entrar aquí. Ojo, ¿eh? Cuidado. Estos son de los que es viejo héroe de Zamor. De Zamor. Uy, de Zamor. Ojo, ¿eh? A ver, a ver. Buah. Esta es Sheba, ¿eh? Esta es Sheba del Final... del Final Fantasy, ¿eh? Vale, vale. Vamos a hacer una primera vista, ¿no? A ver qué tal. A ver cómo se porta. Vale. Pega y doble. Vale. Vale. Con lo del hielo base... O toma. Polvo... Polvo de diamantes, ¿eh? Sí, 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 sí. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, bajan. Sí, sí, que dan... No. La he cagado aquí, tío. Ojo, esta es Sheba, ¿eh? ¡Uh! Es que no sé cuándo... esquivarle, tío. Me... Me cago en todo, tío. Ya, ¿eh? Que me acerco y no hace nada, ¿eh? ¡Hostia! Hijo de puta. ¡No! Tu frentillo. ¡Uh! ¡Qué mal! ¡Qué mal lo estoy... ¡Qué mal lo estoy haciendo aquí, tío! ¡Joder! Es fácil, pero es... Es raro de esquivar. Es raro cómo se mueve esta, tío. Es raro cómo se mueve esta, tío. Lo juro, ¿eh? Tío, aquí, hijo de puta. Tío, aquí, hijo de puta. Lo he hecho... Lo estoy haciendo muy mal aquí con esta, tío. ¡Uh! No me acuerdo mucho del Dark Souls 3, tío. Me lo he pasado una vez. Me he pasado la saga de Dark Souls solamente una vez, tío. No sé qué ha pasado. No sé qué le pasa, que ahora... ¡Adiós! Hija de... Hija de puta. Hija de puta. Que ataque maestro ahí. ¡Uh! Esta... Esta... Esta no va a ser fácil, ¿eh? Es que se mueve muy... Raro, tío. Me necesito el paraclase. Esa clase de equipo. Vale, 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 vale. Me va a costar con esta, tío. Esta a lo mejor es con... Esta no hace ataque fuerte, ¿vale? Pero claro, no estoy yo tan acostumbrado a hacer parrís, tío. Con el escudo, lo juro, ¿eh? Buenos días. No me sale, ¿eh? No me sale, ¿eh? No es la vida, tío. La vida da igual si te quita un huevo de todas formas, tío. Te quita un huevo de todas formas. Esto es Dark Soul, tío, ¿eh? Fíjate con cuánta vida... Fíjate cómo voy de... De vida que he llegado hasta aquí. Y que al final se puede pasar, tío. Solamente es... Acostumbrarse, ¿no? Coño, si le he dado el círculo, gilipollas. Lo ve, mira. Mira, mira hasta dónde he llegado ahora con la... Fijaos, ¿eh? Fijaos hasta dónde he llegado con ella. Con la vida ahora. Vale, espérate, se hace. ¡Ritchi! ¿Qué tal? Uf, es que no sé cuándo. Madre, que te parió. No puedo, tío. ¡Qué perra! No sé cómo esquivarla aquí. Bueno, esquivarla, digo. Pegarle, ¿no? ¡No se le da a rodar, tío! Madre, que te parió. ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! Marca cicatrizada de Radagón.